1992, la historia apenas comenzaba, ahora en esta bancada regresamos, porque tú lo pediste, el original Grupo Azteca de México, Azteca Sus éxitos, tú ya los conoces Porque eres tu amiga mía, lo que siempre yo esperé La primera vez, tu primera vez Éxitos tras éxitos Perdóname Éxitos tras éxitos Te mandaré a quedarte junto a mí, a salvarme de morir Quiero, por todo lo que viví contigo, nuestros detalles tan bonitos Los besos, las carencias, un amor puro y sin cristal ¡Éxitos tras éxitos! ¡Grupo Azteca de México! ¡Grupo Azteca de México! ¡Grupo Azteca de México! Mi corazón, no quiere pasar Mi corazón, siempre quiere a ti ¡Grupo Azteca de México! Y me besó Cuando yo le canté Aquella canción de amor Cuando la conocí Cuando la conquisté Ya están aquí, en el escenario Su música llegando al viejo continente España, Bélgica, Alemania Sin faltar Centro y Sudamérica Argentina, Bolivia, Paraguay Y llegando a los Estados Unidos El original Grupo Azteca de México Señoras y señores Aquí están para llevarte Lo mejor de su música En la batería, Ángel Navarro En el bajo, Álex Guerra En la guitarra, Claudio Monroy En las percusiones y segunda voz Gabriel Contreras En los teclados, Inés Méndez Y en la primera voz, Mario Gallegos Todos ellos conforman El original Grupo Azteca de México Azteca, Azteca Azteca de México Grupo Azteca de México El original Grupo Azteca de México El original Grupo Azteca de México El original Grupo Azteca de México Gracias.